Hola, yo soy Joel y esto es tutorial de Tres Diabolos Sí, sí, fiesta, buenísimo, por fin los Tres Diabolos, ese gran reto, por fin esa barrera que nos encontramos en algún momento Porque los Tres Diabolos no son como la mayoría de trucos que intentamos, son bastante, bastante, bastante más difíciles, son complicaditos Necesitan un año, me tardé yo, para lograr sacarlos desde cero hasta tenerlos un año Un año ya, yo lo calculo como algo a largo plazo, yo los entrenaba una hora por día, hacía todas mis cosas en el día Y la hora antes de dormir era para los Tres Diabolos, una hora por día Eso podría considerarse una meta a largo plazo La clave para toda meta a largo plazo, ¿cuál es? La organización Entonces, esto aplica también para el Diabolo, vamos a organizar esto, vamos a organizarlo en tres secciones Y vamos a hacer ejercicios de repetición para así obtener los resultados adecuados en el menor tiempo posible Les recomiendo que entrenen mucho y que vean la mayor cantidad de tutoriales de Tres Diabolos que pueden Porque todo aporta, acá abajo en la descripción les voy a dejar algunos tutoriales que considero que son buenos y que explican bien la técnica ¿Cuáles serán los tres módulos de este tutorial? Preparación, velocidad y ritmo Preparación que es, todos los ejercicios que tenemos que realizar para tener el dominio suficiente sobre el juguete para estar a nivel de intentar los Tres Diabolos Número 1, dos Diabolos alrededor de una pierna, cualquier pierna Número 2, dos Diabolos en la mano izquierda Número 3, vamos a sostener los dos Diabolos en el ritmo tradicional con la mano izquierda Lo más abajo posible y la mano derecha lo más arriba posible Y vamos a ir gradualmente subiendo la izquierda y bajando la derecha ¿Cómo sería? Este ejercicio es muy importante, mantener el juego chiquitito, con poca velocidad de los Diabolos Bien cerradito y hacer el movimiento muy fluido, sin hacer movimiento para mantener los dos Diabolos en ritmo Con el cambio de posición de las manos y de la cuerda, los Diabolos van a girar y van a mantenerse en el juego correctamente Mientras más repeticiones tú hagas de cada uno de los ejercicios que acabo de explicar Más rápido vas a lograr los resultados que quieres con el Diabolos Muchas, muchas, muchas repeticiones, muchas, muchas Yo de esa manera por lo menos trabajo los trucos que son importantes para mí 10 repeticiones hoy, 20 mañana, 50 después y así Los dos Diabolos en una sola mano también, todo el mayor tiempo posible tratando de obtener el mayor control Sostener los dos Diabolos con la mano derecha alta y la mano izquierda baja Y después cambiar la posición de las manos es un ejercicio muy importante para la salida Hay que dominarlo con mucha fluidez Salir, detener dos Diabolos abajo y uno manteniéndolo con velocidad de arriba Y de ahí entrar a los tres Diabolos es muy complicado, es la parte más difícil Después ¿con qué vamos? Vamos con la aceleración Vamos a acelerar un Diabolo mientras mantenemos a los otros dos en el juego ¿Cómo sería la cosa? Importante no darle tanta velocidad a los dos Diabolos que tenemos abajo ¿Por qué? Por esto Se hace difícil de controlar el juego cuando los dos Diabolos de abajo tienen mucha aceleración Recomendable usar una aceleración media Importante mantener la mano izquierda apuntando hacia adentro apuntando hacia la cuerda Y por debajo del nivel del Diabolo que está siendo acelerado Importante como todos sabemos en el momento que estamos dándole velocidad al Diabolo El Diabolo tiende a torcerse hacia afuera Por ende en el momento que lo soltamos lo soltamos un poco hacia adentro para que en el momento que se tuerza Compense y quede derecho Eso ya deberíamos saberlo si estamos atacando Repetición, 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 mucha repetición ¿En qué momento se realiza el cambio de estar acelerando un Diabolo? Esto al ritmo de los tres se realiza Si nos fijamos en este Diabolo, en el Diabolo que está siendo acelerado Este Diabolo hace este movimiento Baja, sube en la cuerda Baja, sube, baja, sube Vamos a esperar que el Diabolo suba Y en el momento que el Diabolo está ahí Vamos a hacer el movimiento de salir No cuando está abajo, es cuando está arriba el Diabolo ¿Para qué era el ejercicio del cambio de posición de las manos? Este ejercicio Porque básicamente en eso consiste la salida de los tres Diabolo Tenemos una marqueta más abajo y la otra más arriba Con un Diabolo acá arriba Y en el momento que hacemos esto Que hacemos ese cambio de movimiento Los Diabolo solos con ese giro de la cuerda se van a acomodar un poco Ellos van a tomar de cierta manera la forma triangular de los tres Diabolos en juego Y en ese momento ya depende de nosotros De mandar con la mano izquierda hacia arriba uno de los Diabolos Y con la otra mano, con la derecha, mandar hacia abajo de manera asincrónica Bueno muchachos, esto es todo lo que yo les puedo acotar Espero que les sea de ayuda Busquen más material informativo Entrémenlo mucho, en algún momento lo van a lograr Como retribución solamente les pido que se suscriban al canal Que le den like, que compartan, que comenten Todo ese tipo de cosas Gracias, besos